Este Papá Noel no ingresó por la chimenea de esta vivienda del distrito de Guaral, sino que rompió la puerta para intervenir a dos vendedores de droga alias Panetón y alias Grinch. Efectivos del grupo Terna del Escuadrón Verde realizaron este operativo de descerraje y allanamiento en este inmueble de la prolongación Francisco Bolognesi, para desarticular una banda delincuencial de microcomercializadores de sustancias ilícitas. Les llegó la Navidad a los reinos del mal. Los efectivos utilizaron un disfraz de Papá Noel para ingresar a esta zona de difícil acceso y lograr la intervención de los dos delincuentes. Esta estrategia llevada a cabo por los agazes del grupo Terna ha sido exitosa, toda vez que se ha utilizado en esta oportunidad el mimetizaje de Papá Noel, aprovechando la coyuntura en estas fiestas navideñas. Hecho que ha pasado desapercibido por los lugareños. Luis Córdoba, de 25 años, y Jordan Carhuachín, de 32 años, miembros de la banda Los Renos del Mal, tienen antecedentes por hurto agravado. En la intervención se les decomisó paquetes de droga, una caserina abastecida y otros insumos. Gracias.